Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos y agradeciendo su asistencia a esta que sería la última sesión de alfabetización visual del presente año. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar es determinación por imagen de la madurez esquelética guía práctica. Y para ello me voy a permitir presentar al Dr. Raúl Gámez Sala. Él es egresado de la Escuela Médico-Militar en el año 2006. Hizo el curso de especialización y residencia en radiología e imagen en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en la generación 2010-2013. Posteriormente hizo radiología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez del 2017 al 2018. Actualmente se desempeña como médico adscrito al Departamento de Radiología y Ultrasonido del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por favor Raúl, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bien, agradezco primeramente a la sociedad, a los coordinadores, al profesor asociado, al Dr. Salvador Mezquita Pérez, al Dr. Mario Osorio Valero, la amable invitación a dar esta pequeña plática que he titulado En esta plática la idea es retomar cuatro principales objetivos. El primero de ellos es dar a conocer los sistemas más comunes para determinar la edad ósea, una pequeña introducción de las diferentes modalidades o métodos que tenemos para determinar la edad ósea, conocer una guía práctica y sencilla para uso diario para que nos ayude a determinar la edad ósea de nuestros pacientes, también enseñar las diferentes plataformas y aplicaciones digitales que se usan actualmente y que son aparentemente el futuro en esta rama de la determinación de la edad ósea y finalmente con toda la información que pretendo darles, hacer una pequeña práctica con algunos casos clínicos que he preparado. Inicialmente pues vamos a ver por qué estimar la edad ósea, por qué es importante determinar la edad en un niño mediante la imagen por radiografía. Es importante notar desde un principio que la edad cronológica y la maduración biológica no siempre es igual, no siempre va a la par en los pacientes y tiene generalmente algunas desfases que puede ser fisiológico o que puede también centrarse en alguna patología o que es influida por diversos factores como son factores hormonales, factores patológicos, enfermedades sociológicos, culturales, alimenticios. Todo esto puede influir en la edad metabólica, en la edad biológica de un paciente y no ser igual que la edad cronológica que es determinada por la fecha de nacimiento. Es por eso que se ha intentado determinar las diferentes maneras de detectar y llegar a una edad ósea, a una edad biológica más exacta, más específica y la edad ósea es actualmente el único marcador que es aceptado para determinar adecuadamente la maduración biológica de un paciente ya que esta edad ósea se ve con mayor correlación con diferentes marcadores biológicos de crecimiento como puede ser la velocidad de crecimiento, la menarca, la masa muscular o incluso la densidad o la masa mineral ósea y es por eso que es importante que determinemos con exactitud la edad ósea en un paciente cuando se presente el caso. Tenemos diferentes motivos o diferentes enfermedades que pudieran condicionar una edad ósea avanzada diferente a la edad cronológica entre ellas pues tenemos diferentes etiologías endocrinológicas por ejemplo un hipertiroidismo, una pubertad precoz tenemos también factores nutricionales como la obesidad los niños con que sufren de obesidad también tienden a tener una edad ósea avanzada diferente a su edad cronológica hay también algunos medicamentos como algunos tratamientos hormonales o algunas enfermedades que simulan este efecto hormonal en el paciente que pueden también inducir a una edad ósea avanzada tenemos síndromes como el síndrome de Beckwithman o el de síndrome de Sotos que son patologías que van a generar un aumento o una edad ósea avanzada una edad biológica avanzada en el paciente que no va a la par con la edad cronológica también tenemos enfermedades o patologías que pueden inducir una edad ósea retrasada lo contrario totalmente enfermedades como el hipotiroidismo o la deficiencia de la hormona de crecimiento van a generar en nuestro paciente que la edad biológica esté retrasada con respecto a la edad cronológica del paciente alteraciones nutricionales como la malnutrición o la desnutrición también pueden fomentar una edad ósea retrasada el uso de medicamentos como glucocorticoides o algunos síndromes como la trisomía 13 la trisomía 18, la trisomía 21 o el síndrome de Turner son enfermedades que van a generar en nuestro paciente que la edad ósea se encuentre retrasada y que no vaya a la par o no sea acorde con la edad cronológica del paciente pero no únicamente enfermedades como estas van a condicionar este tipo de alteraciones o no son las únicas aplicaciones en las que podemos necesitar la determinación de la edad ósea también tenemos que para los clínicos principalmente para los médicos endocrinólogos es importante determinar la edad ósea de un paciente para inicialmente saber en qué momento es el oportuno para dar algún tratamiento principalmente un tratamiento hormonal y a la vez también tener marcadores que permitan valorar cómo va la evolución y cómo va mejorando el paciente durante su tratamiento es importante también detectar la variante normal del crecimiento un desfase que puede ser fisiológico y que puede ser normal por ejemplo en la menarca precoz que no es lo mismo que una pubertad precoz en países o en instituciones que fomentan el desarrollo de niños deportistas de alto rendimiento es importante también detectar la edad ósea principalmente en las niñas en deportes como el ballet o en la gimnasia en las cuales al determinar la edad ósea de una paciente o una deportista pueden determinar qué tanta vida útil le queda en el deporte o qué tanto es conveniente invertir en esa paciente de acuerdo a su edad metabólica y finalmente pues hay también implicaciones legales hay casos en los cuales por ejemplo las leyes no son o las penas no son iguales para niños que para adultos y es importante determinar con exactitud cuando no se tiene los papeles o los documentos que nos determinen la edad cronológica del paciente una edad ósea en la edad ósea por radiografía es actualmente un método o una herramienta legal importante en la cual cualquiera de nosotros puede ser llamado como perito como experto en el tema para poder llegar a una conclusión acerca de la edad del paciente y ahorita por ejemplo que está muy en boga los problemas migratorios en Estados Unidos o en Europa también las leyes migratorias son diferentes para menores de edad y para adultos y los beneficios que pueden obtener son también diferentes entonces por ejemplo en Estados Unidos actualmente la determinación de la edad ósea es importante, es un valor y que le dan una importancia un peso importante para determinar los beneficios que podría llegar a tener un paciente sobre todo cuando son como ejemplo en la caravana migrante actualmente que generalmente no llevan papeles consigo y que no hay una manera confiable de determinar la edad cronológica del paciente entonces como vemos hay diferentes causas, motivos, aplicaciones para determinar la edad ósea y en eso pues principalmente el especialista en imagen el radiólogo es el que debería cumplir un papel importante es un papel fundamental para determinar la edad ósea en los pacientes pero para poder determinar la edad ósea tenemos que saber cuál es el proceso de osificación normal del niño durante su crecimiento hasta la edad adulta y es importante también entonces reconocer que la osificación de los huesos se da desde la etapa embrionaria desde la vida intrauterina cuando tenemos la primera osificación de los centros primarios o núcleos primarios de osificación de los huesos largos que se llaman diáfisis la mayoría de las diáfisis o la totalidad de las diáfisis debería estar ya osificada y por lo tanto ser visible en una radiografía desde el momento del nacimiento desde los últimos dos meses de gestación hasta el nacimiento ya los principales centros de osificación a las diáfisis de los huesos largos ya se encuentran osificados y son visibles por radiografía la mayoría de las epífisis o los núcleos secundarios de los huesos largos permanecen cartilaginosas y es por eso que no son visibles en la radiografía como tenemos aquí en este ejemplo en el cual observamos podemos observar una manita de un paciente recién nacido y un pie de un paciente también recién nacido en el cual estamos observando que son visibles los diáfisis de los huesos largos de los metacarpianos de las falanges radiocúbito en el caso de la mano y de los falanges de los tarsos y los huesos del tobillo en el caso del pie en este caso también el cuboides que es ese pequeño núcleo de osificación que se ve en el medio pie es el único hueso del pie que se encuentra osificado desde el nacimiento entonces con esta podemos nosotros determinar y se ha estudiado que los centros de osificación secundarios como son las epífisis de huesos largos o los centros de osificación primarios de los huesos del carpo o del tarso presentan un patrón de osificación que es constante y que es predecible y es lo que nos ha permitido nosotros valorar en el transcurso de los años cómo se va a la edad biológica o la madurez biológica de un paciente entonces debido a esto este patrón predecible ha habido autores como en este caso el doctor Medina Navarro que nos muestra en su artículo el uso de la edad ósea en la práctica clínica nos muestra este cuadrito en el cual nos enfatiza en los diferentes grupos de edad cuáles son los centros de osificación que podemos ir valorando para tratar de determinar la edad en el paciente en general así pues tenemos diferentes regiones que se han valorado para ver la edad ósea en un paciente desde las falanges la mano y la muñeca algunos autores refieren que es mejor valorar la rodilla el pie, la cadera, el codo incluso hasta los dientes para los forenses son importantes y se ha visto que tienen un patrón específico para valorar la edad ósea así pues tenemos diferentes artículos por ejemplo en este caso el artículo del doctor Gramelli González y la doctora Landa Taballo nos da esta tabla que es un poquito grande ni siquiera se cansa a ver bien las letras muy pequeñitas pero nos muestra todos los centros de osificación primarios y secundarios cómo van apareciendo cómo se van osificando durante la edad durante la niñez en las radiografías las primeras dos tablas la primera grande de la derecha y la del medio de arriba son los centros de osificación desde el recién nacido hasta los primeros 5 años de edad la que sigue abajo después de los 5 años de edad y la que está a un lado son las edades a las cuales se fusionan estos centros de osificación secundarios con los centros de osificación primario y desaparece la fisis de crecimiento como ven son muchos es muy amplia es un poquito sería tardado valorar las radiografías con todas estas tablitas viendo hueso por hueso cómo va la osificación para tratar de determinar una edad ósea y se ha intentado incluso hacer unos diagramas un poquito más estructurados más simplificados con dibujos un poquito burdos pero que sirven como que para tipo comparar las imágenes radiográficas con los dibujos y tratar de determinar una edad ósea aproximada aquí vemos por ejemplo en esta gráfica cómo se valora desde la escápula o el hombro la articulación del hombro el codo la mano la cadera la rodilla el pie pero volvemos a lo mismo son imágenes un poquito burdas y no sería una valoración exacta de la edad del paciente la edad ósea del paciente vemos con diferentes estructuras y efectivamente tenemos diferentes regiones anatómicas que podemos valorar y estudiar para tratar de determinar la edad ósea del paciente la pregunta aquí o el dilema es cuál es la mejor cuál sería la más ideal cuál es la que nos da una exactitud mayor o cuál es la que convendría más valorar para determinar una edad ósea confiable y la respuesta aunque la bibliografía siempre ha sido muy cambiante y hay autores que prefieren más o sugieren primero o sugieren con una edad regional específica una estructura específica lo más estudiado y la que más se utiliza actualmente es la radiografía de la muñeca y de la mano seguramente muchos de ustedes ya habrán visto en alguna ocasión que solicitan edad ósea del paciente y toman la radiografía de la mano ¿por qué es esta estructura la que más generalmente se utiliza? pues de inicio es la más estudiada es la región anatómica más estudiada para la valoración de la edad ósea llevamos cerca de 100 años que se ha empezado a estudiar los huesos de la mano y de la muñeca para determinar la edad además es una estructura que por pequeña que parezca presenta múltiples centros de osificación inicialmente pues tenemos 8 huesos del carpo que presentan un centro de osificación primario únicamente y tenemos además 21 huesos largos tenemos 5 metacarpianos tenemos 14 falanges y tenemos el radio y el cúbito con sus núcleos de osificación secundarios esto nos permite valorar en diferentes épocas de la vida en una sola región los diferentes núcleos de osificación conforme va creciendo el paciente como les comentaba es una secuencia de osificación que es progresiva y que es constante tanto en niños como en niñas y esto nos permite valorar de manera más confiable la edad ósea además permite valorar la morfología ósea la radiografía de la mano nos permite valorar la morfología y la densidad incluso de manera subjetiva de los huesos para poder también determinar o diagnosticar enfermedades o patologías sindromáticas que afectan también a los huesos como displasias óseas en las cuales evidentemente la edad biológica va a ser diferente a la edad cronológica y nos permite hacer un diagnóstico un poquito más específico de la patología la técnica de adquisición es fácil y estandarizada es una radiografía dorso palmar de la mano el tubo se pone a un metro de distancia el foco se centra hacia el tercer metacarpiano y pues realmente es una técnica que es sencilla de aprender por técnicos radiólogos y que va a tener una facilidad para tomarla y para adquirirla de manera confiable además pues evidentemente como estos estudios se van a hacer generalmente en niños o en pacientes pediátricos pues la radiación es importante y esta radiación es muy baja en una radiografía dorso palmar de la mano no simple 0.0012 milisieverts que es igual a 20 minutos de una radiación basal natural por la radiación solar o a 2 minutos de un vuelo trasatlántico entonces como vemos es una radiación bastante baja que también es importante tomar en consideración para el paciente pediátrico es por ello que la mano y la muñeca es lo que más se ha estudiado y es la región anatómica que se prefiere adquirir para la medición de la edad ósea aunque hay diferentes autores incluso algunas escuelas algunos hospitales que también toman el codo o la cadera principalmente pero la muñeca es la más estudiada y para valorar la muñeca tenemos dos principales modalidades les repito hay muchos autores hay muchas escuelas incluso hay países que han tratado de adquirir o dar a conocer su propia metodología pero las que mundialmente se conocen son dos principalmente son dos modalidades la modalidad clásica que es una modalidad más cualitativa y la modalidad por puntuación o numérica que es una modalidad más cuantitativa en cuanto a la cualitativa también tenemos diferentes autores la más conocida seguramente ustedes ya la han visto es la de Greulich y Pyle ¿en qué consiste esta modalidad o esta forma? bueno pues es un atlas visual que se inició en 1950 estos par de autores hicieron una serie de radiografías en 6.879 niños caucásicos a los cuales fueron tomando una radiografía seriada en el transcurso de su vida niños y niñas considerados como sanos y de ellos pues hicieron un atlas con las imágenes más representativas con las diferentes edades determinadas tanto para niños como para niñas seguramente lo han visto alguna vez en su vida y pues no es más que comparar comparar el atlas la imagen del atlas con la radiografía que estoy tratando de determinar la edad ósea es un método comparativo es relativamente pues sencillo es nada más ver cuál se parece esta con esta y es la edad que le ponemos y por lo tanto por la sencillez pues actualmente a pesar de ser desde 1950 y ha tenido tres ediciones la última en 1959 pues es la más utilizada actualmente el artículo de los cuales hago referencia ahí abajo menciona que en Estados Unidos el 76% de los radiólogos y endocrinólogos pediatras pues esa es la metodología que utilizan porque es de rápido aprendizaje es sencilla es práctica y es rápida el artículo refiere que el promedio para determinada edad ósea con esta metodología es de 1.4 minutos entonces realmente es sencilla sobre todo en hospitales en los que hay mucha carga de trabajo pues es lo más práctico que se usa tiene también sus contras principalmente pues no valora los huesos independientemente volvamos un todo una imagen una fotografía de una mano con otra fotografía ya estandarizada en un atlas que puede ser digital o puede ser en libro esto nos permite o más bien pierde un poquito de validez al no darle un peso específico a ciertos huesos que por edades puede ir teniendo mayor peso para determinar la edad cronológica como vamos a ver más adelante la siguiente contra que tenemos pues es que la imagen no encaja y eso a los que hemos visto radiografías o en tratados de determinar la edad ósea con este método clásico podemos que muchas veces la imagen la realidad que tengo pues está entre dos o sea te parece mucho a una pues también se parece a la otra o a la una tercera y cuál le pongo no sabemos cuál imagen poner y esto pues genera también una cierta variabilidad y ciertos errores en la edad diagnóstica en la edad biológica perdón y es por eso que las diferencias inter e intra observador pues es una contra importante esta metodología sin embargo tenemos otra metodología que es la Tanner Whitehouse que es una metodología cuantitativa numérica en la cual lo que intenta lo que trata estos autores es darle un valor numérico y un peso específico a cada uno de los huesos de la mano y la muñeca para así determinar de manera más exacta la edad biológica del paciente es un método que se desarrolló en 1930 ha tenido otras dos ediciones dos actualizaciones la última se dio en el 2001 y es la llamada Tanner Whitehouse 3 o TW3 esta última edición se hizo con niños británicos y norteamericanos tratando de disminuir un poquito la diferencia en cuanto a la biología por etnias y estudia por separado cada uno de los huesos como les comentaba valora tanto los metacarpeanos las falanges los huesos del carpo el radio el cúbito y le da un valor específico dependiendo la edad cronológica del paciente y así determina la madurez ósea de cualquier sistema de puntuaciones esta metodología es la más utilizada en Europa principalmente por endocrinólogos pediatras y es la que en algunos autores o algunas bibliografías refieren como la preferida para el uso de investigación sin embargo también tiene contras al valorar cada uno de los huesos o sea darle una puntuación y hacer la suma y todo eso pues la hace un poquito más lenta el artículo que refiero ahí dice que 7.9 minutos aproximadamente es decir casi 4 5 o 6 veces más lento que la metodología clásica es difícil de aprender tenemos que tener una tablita o tenemos que tener algo con el cual basarnos para graficar y nosotros poder dar la puntuación específica a los huesos para terminar esta edad ósea y pues se ha visto en algunos artículos que las diferencias o los errores inter e intra observador a pesar de lo que pudiera lo que pareciera que por ser hueso por hueso fuera un poco más exacto se ha visto que los errores y las diferencias no son tan significativas o no son muy diferentes al método clásico que es más rápido y que es más sencillo sin embargo estas dos tendencias estas dos modalidades son las más importantes y las que la mayoría de las investigaciones y la literatura actual son las que toman en consideración para la determinación de la edad ósea al ser la más sencilla y la que se recomienda para uso clínico en la mayoría de las escuelas actualmente la de Grellich y Pyle pues es de la que voy a hablar un poquito más y como vemos pues es un método comparativo y no siempre es sencillo hacer esta comparación con imágenes es por eso que diversos autores se han visto dado a la tarea desde un poquito más específicos más exactos en cuanto a la determinación de la madurez ósea tomando en consideración lo que ya he comentado que la secuencia de dosificación es constante para ambos sexos en los huesos de la muñeca y de la mano y se ha determinado el orden en que los centros de dosificación primarios que son los de la muñeca los del carpo tienen para para aparecer o para osificarse durante la infancia que es este que muestro aquí en esta imagen en la cual están numerados seguramente como residentes de radiología estamos expertos en anatomía y sabemos cuáles son los huesos cada uno para los que no recuerden pues aquí les paso la mnemotecnia sabemos que de radial a cubital la línea de abajo el primer arco es ESPP y la segunda es TTGG ¿no? entonces podemos determinar que el orden en el que los huesos del carpo se osifican en la infancia primero pues es el grande después sigue el ganchoso como tercero del piramidal semilunar el trapecio trapezoide escafoides biciforme y por último aunque no es un hueso del carpo pero también es un hueso que es constante y que presenta un núcleo de osificación primario el sesamoideo del aductor del pulgar entonces se ha visto que ese es el orden constante que siempre van a presentar los pacientes para en la osificación de los huesos del carpo pero no únicamente los del carpo sino que también los centros de osificación secundarios o las epífisis de los 21 huesos largos que tenemos en la muñeca y en la mano entonces se ha visto que el primero de nosificarse pues siempre es el radio la epífisis del radio siguiendo por los falanges proximales después los epífisis de los metacarpianos aunque aquí hay una exclusión que es la primera exclusión que es la epífisis de la primera falange distal que se osifica casi al mismo tiempo que los metacarpianos después sigue las falanges medias las epífisis de falanges distales aquí hay otra exclusión que es la epífisis de la quinta falange media que es la última en nosificarse y generalmente se osifica a la par de las falanges distales y por último la epífisis del cúbito que es la última en aparecer o la última en masificarse siendo esta la secuencia que se ha visto que es constante en los niños y en las niñas se han dado a la tarea de generar tablas como esta en las cuales los autores lo que deciden es agrupar en diferentes ocho grupos etarios a los pacientes y nos determinan entonces cuál es la importancia de cada grupo etario de valorar y a qué hueso darle un poquito más de énfasis o importancia al momento de determinar la edad ósea siguiendo la secuencia que anteriormente comenté tenemos entonces el grupo de la infancia precoz que es hasta los 10 meses en las mujeres y hasta los 14 meses en los varones la edad preescolar o infancia tardía que de los 10 meses a los 2 años en las mujeres 14 meses o 3 años en los varones y la edad o la etapa escolar o prepuberal hasta los 7 años en las mujeres y hasta los 9 años en los varones la etapa de la pubertad en las fases tempranas que es hasta los 13 años en mujeres 14 años en los varones finalmente la etapa de la pubertad que es hasta los 15 años en ambos sexos para que por último la etapa pospubertad o pospuberal que es hasta los 17 años en las mujeres y 18 años en los varones esta tabla nos dice entonces a que huesos que huesos tenemos que ya ver osificados en esta edad y a cuáles darles mayor importancia y así tratar de determinar la edad ósea de un paciente pediátrico de acuerdo a estas tablas pero a final de cuentas pues la plática es una guía práctica y hasta esto pues no hemos visto ninguno práctico un método práctico o sencillo para determinar la edad ósea entonces donde queda lo práctico donde queda la parte sencilla o fácil para nuestra práctica clínica diaria para determinar la edad ósea y es aquí donde yo les presento una tabla que utilizamos en el hospital infantil de México en el Federico Gómez junto con la doctora Mariana Sánchez Loyo que es la doctora que se encarga de los contrastados de la edad general y es la que principalmente se ha abocado a determinar las edades óseas en esta tabla todo lo que anteriormente ya expliqué acerca de los huesos de los centros de dosificación primarios y secundarios el orden cronológico en el que van apareciendo de acuerdo a la edad del paciente se ve en esta tabla resumido y la manera de utilizarla es bastante sencilla tenemos los huesos desde los huesos del carpo y las falanges el radicúbito la edad de aparición de acuerdo a los niños o las niñas de los centros de dosificación primarios o de las epífisis y lo que tenemos que realizar nosotros es a nuestra radiografía ver qué centro de dosificación estamos observando ver hasta dónde llega nuestra tablita y al final determinar si es niño o niña la edad ósea de nuestro paciente y aquí les voy a poner un ejemplo espero que el contraste se vea más o menos tenemos una manita una radiografía dorso palmar de un paciente masculino es la izquierda la mano no dominante la que se debe de adquirir y aquí podemos observar con claridad que ya tenemos los ocho huesos del carpo tenemos también algunas epífisis de los metacarpianos tenemos epífisis de las falanges medias y distales y tenemos también la epífisis del cúbito de esa manera tenemos ya una digamos una línea donde empezar que sería en nuestra tablita sería por abajo y ahí tenemos que entonces hasta la epífisis del cúbito que sigue el cúbito el sesamoidor del aductor vemos que el sesamoidor del aductor está ausente no se ve aquí en la el el cursor aquí está el aductor está ausente por lo tanto no podemos proseguir abajo en esta tablita y la edad quedaría entonces en esta última línea que es el epífisis del cúbito que así está presente en su centro de osificación y al ser un paciente masculino pues la edad entonces quedaría en nueve años y de esa manera nosotros podemos determinar la edad o sea un poquito más sencillo tengo otro ejemplo por ejemplo ahí está un preescolar masculino la mano izquierda nuevamente vemos entonces los huesos del carpo vemos que tenemos uno, dos, tres, cuatro huesos del carpo no tenemos la epífisis tenemos epífisis de los metacarpianos tenemos a quinto tenemos las falanges proximales las falanges medias excepto el quinta falange media no tiene su centro de osificación de la epífisis tenemos las falanges distales y tenemos el radio pero no tenemos el cúbito entonces si nos abocamos a nuestra tablita que aquí desafortunadamente en la pantalla no se cansa de ver bien pero quedaría más o menos a este nivel tenemos entonces que la epífisis de la falange distal del tercer dedo está presente la epífisis de la falange distal del cuarto dedo también está presente la epífisis del primer metacarpiano está ausente y la epífisis de la falange proximal del primer dedo está también ausente entonces nos quedamos en este nivel y tenemos que es un paciente masculino entonces la edad quedaría en dos años con ocho meses de acuerdo al sexo del paciente de esta manera pues es un poquito más sencillo tratar de determinar la edad ósea del paciente en la práctica clínica diaria con esta tablita pues es sencillo y es de hecho la que ocupamos en la práctica en el hospital infantil de méxico y la que también personalmente ocupo en la práctica diaria sin embargo yo les comentaba que tenemos también una metodología por puntuación una metodología cuantitativa que es la de Tanner Whitehouse para esta modalidad yo tengo una página que esa es la página de internet que les estoy presentando ahí abajo es de una universidad española es una pequeña calculadora en la cual nosotros podemos determinar la edad ósea pero como les comentaba es hueso por hueso aunque aquí no toma los 21 huesos de la muñeca toma algunos principales generalmente 14 huesos y uno va seleccionando en cada uno de los huesos de acuerdo a como se va apareciendo en la imagen o en los dibujos que tenemos ahí como muestra también tenemos la facilidad de que si le damos el clic en la imagen nos da una descripción de lo que deberíamos estar viendo en la radiografía y eso nos puede apoyar también al momento de hacer una interpretación de una radiografía para la edad ósea tenemos que determinar cada uno de los huesos de acuerdo a las características que se presenta ahí la A es que está ausente la B, C, D, E, F, G es de acuerdo a cada hueso las imágenes según como vayamos viendo cada uno de ellos durante la valoración de nuestra radiografía finalmente ponemos el sexo del paciente le damos calcular y nos determina ahí una edad ósea no se quieren saber ahí adecuadamente pero bueno ahí nos dio 4 años como les comentaba es un poquito más tardada es hueso por hueso pero algunos se les hace un poquito práctico se les hace un poquito más confiable pero sobre todo nos da la ventaja de que podemos si tenemos acceso a internet podemos ver la descripción de cada uno de los huesos para que al momento de hacer nuestra radiografía principalmente cuando tenemos alguna cuestión legal sea un poquito más específicos en la descripción de nuestra radiografía para sustentar nuestro diagnóstico final con la edad que vamos a determinar finalmente así pues entonces tenemos de estas dos principales modalidades las dos maneras prácticas que sugiero para determinar la edad ósea en un paciente pediátrico otros objetivos de la práctica es ver que otras modalidades tenemos para determinar la edad ósea actualmente se han hecho diferentes estudios una de ellas con la densitometría ósea de doble energía en la cual se valora la muñeca y la mano del paciente y nos da la ventaja que además de determinar la edad ósea nos da también la densidad ósea mineral del paciente hay otros estudios otras modalidades que están actualmente en estudio con resultados todavía no muy exactos en cuanto como el uso de ultrasonido como este aparato que les muestro ahí arriba un uso de ultrasonido que además de detectar la edad ósea también detecta la densidad mineral del hueso también está en estudio y no ha sido todavía aprobado hay algunos artículos que refieren algunos resultados prometedores pero no es todavía muy exacto y finalmente la resonancia magnética que aunque nos da una calidad de imagen muy buena para determinar la edad ósea pues sabemos el inconveniente que es en utilizarlo en niños por el simple hecho de que la mayoría de las veces se da los pacientes pequeños y eso pues también aumenta cierto grado de riesgo para nuestros pacientes y finalmente pues las aplicaciones digitales hay aplicaciones digitales desde principios de los años 2000 inicialmente pues para equipos portátiles para las que algunas calculadoras algunas agendas portátiles también hay actualmente pues algunas aplicaciones para teléfonos inteligentes o tabletas como el Bone Edge que es Springer con la única cantidad de 569 pesos pues podemos tener esta aplicación en nuestros teléfonos inteligentes que no es más que también el mismo método de comparación de una imagen con la radiografía que tenemos tenemos también algunos portales en internet como esta página que es una universidad europea que ha dado esta calculadora también similar a la que mostré anteriormente acerca de la prueba de Tanner Whitehouse sin embargo pues como pueden ver en la imagen las radiografías para comparación no son de tan buena calidad y es un poquito más sencilla la aplicación pero pues también se puede utilizar por lo que actualmente está ocasionando mucho furor y que está en boga es la aplicación de Bone Expert esa aplicación es una aplicación digital que está ahorita en estudio ha tenido muy buenos resultados y bueno tiene muchos factores positivos es totalmente automatizado limita la variabilidad de interpretación del ojo humano eso pues de alguna manera no es tan bueno para nosotros nos va a quitar ya el trabajo la chamba pero bueno es un sistema que valora 15 huesos principalmente los metacarpianos y alguna de las falanges del primer, tercer y quinto dedo además del radio y el cúbito lo valora de manera automática y hace un cálculo utilizando las dos modalidades principales que les comenté anteriormente que la TANEL Whitehouse 2-3 y la de Grinchy Pile es una modalidad es un da un resultado de alguna manera tratando de hacer un consenso entre ambas modalidades con una precisión según los artículos de hasta 0.18 años que con un índice de confiabilidad de 95% que comparado al ojo humano la variabilidad de hasta 0.58 años de manera manual esto según los artículos que hablan al respecto tiene algunos inconvenientes como todo rechaza imágenes de morfología anormal la mano tiene que ser un niño sano para poderse determinar adecuadamente y los huesos que son anormales o alguna patología en específico pues los elimina y eso también disminuye pues la exactitud de la edad ósea esto pues no es tan adecuado o sería una contra importante para los médicos radiólogos que vemos pacientes con algunos síndromes o alguna patología ósea importante porque no se podría utilizar de manera confiable también rechaza imágenes de pobre calidad por lo tanto tienen que ser imágenes tomadas con ciertas ciertas características y en imágenes DICOM para que el sistema el programa las pueda leer y las pueda interpretar y también pues valorar edades entre los 2.5 hasta los 17 años en niños o 2 a 15 años en niñas por lo tanto no se puede utilizar en pacientes más pequeños pues no sería exacta su interpretación así pues tenemos entonces que ya actualmente la tecnología está alcanzando radiología y tenemos también aplicaciones que pueden ayudarnos a determinar la edad ósea con cierta exactitud tenemos la modalidad de Gibrich y Pyle tenemos la modalidad de Tanner Whitehouse y tenemos el Bone Expert como las 3 principales modalidades para determinar la edad ósea en un paciente pediátrico bien entonces antes de empezar con algunos casos clínicos que yo espero que la pantalla y la definición me permita que llevemos a cabo con la tablita hay alguna pregunta al respecto alguna duda que haya acerca de la información que les acabo de compartir si no hay micrófono si para que escuchen lo que están por internet que el método de Gremliss y Pyle fue el único que fue comparado con niños mexicanos fue realizado por el doctor Toussaint precisamente en el Hospital Infantil de México en 1954 entonces es el único que tiene validación con niños mexicanos el inconveniente que tiene el de Gremliss y Pyle es que los rangos de aparición de los núcleos de osificación puede variar entre 6 y 8 meses y esa es la imprecisión que existe al serlo comparado más el error observador eso es lo que tendría de desventaja a diferencia del TW2 que puedes tener una variable de error menor realmente no necesitas una precisión tan exacta por meses el inconveniente del de TANER de TW2 es que está hecho en decimales no está en meses y tienes que hacer la conversión para establecerlo eso valdría la pena conocerlo porque dices 2.8 no son 2.8 años son 2 meses y valdría la pena hablar de los cuando rebasas los 15 años que utilizas y cuando son menores de 2 años que utilizas si hay literatura que indica que incluso de 3 meses para abajo se prefiere utilizar la rodilla por ejemplo para determinar la edad ósea sin embargo se ha visto también que es variable y los estudios inicialmente actualmente utilizan TANER Whitehouse la 3 la tercera edición no se ha visto muchos cambios TANER Whitehouse 3 se ha visto que la exactitud de la edad ósea al menores de 3 años es mejor que la TANER Whitehouse 2 y la Gridsheet Pile pues como dice efectivamente son rangos muy amplios a lo mejor en la edad ósea pediátrica pero se utiliza igualmente en el hospital infantil lo utilizamos de manera indistinta para la edad pediátrica hay algunos estudios que determinan que el uso de valorar la clavícula para mayores de 15 años también da cierta exactitud para determinar la edad ósea el uso de la clavícula o la cadera pero en lo general y lo que he leído es TANER Whitehouse la que se utiliza generalmente o Glitchy Pile bueno para menores de 2 años debes utilizar el tobillo porque puedes evaluar el calcáneo y los núcleos de osificación del astrágalo si si tienes una puntuación y te da perfectamente el rango entre 0 y 2 años porque el problema de la rodilla es también el que mencionaba el tiempo de aparición de osificación y que ya sea visible es muy variable así es entonces no es no es tan preciso igual el de la cadera es igual de variable la variabilidad es de 6 a 8 meses por eso es tan relativo pero recomendaría utilizar el del tobillo para menores de 2 años si la cuestión con el tobillo es que tampoco las escalas no están estandarizados como tal y no como comentaba dependiendo de la escuela o la bibliografía que uno se utilice también puede variar hay artículos incluso que mencionan que no es recomendable usar el tobillo por diferentes imprecisiones generalmente el cuboides es el hueso que está presente desde el nacimiento pero también se ha visto que la la estandarización o la cronología de los huesos aunque es predecible no hay una tabla como tal y bueno al menos en mi experiencia en lo que he leído generalmente siempre se se prefiere la mano con el glitchy pile este el cuboides no es el primero que aparece es el calcaño no pero el cuboides del tarso y del tarso es el único que está dosificado desde el nacimiento no es el el cuboides el del tarso ok tenemos una discrepancia si pero es lo que le comento o sea hay discrepancias no es que eso no lo digo yo está ya descrito así es es el lo que evalúas es el calcaño el astragalo y el cuboides y las cuñas como van apareciendo y aparte el secundario de la de la tibia y el peroné así es son los que tienes que darles valores y de acuerdo a la configuración porque ese también es apreciativo que tiene esa desventaja tiene una puntuación donde puedes evaluar los y ese está ese si está por meses puedes decir que tiene un mes dos tres así hasta cumplir los dos hasta los tres años sí 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 comentaba es apreciativo morfología la amplitud la el núcleo de losificación y sí inicialmente lo que hay que decir es el cuboides tarsio y calcaño pero comentaba hay discrepancias hay no está estandarizado y pues varía también en cuanto a las escuelas y la preferencia también de los médicos y también pues en cuanto a la experiencia en usar una u otra región o una u otra escala para determinar la edad o sea del paciente eso también tiene mucho que ver alguna otra pregunta algún otro comentario bien entonces espero que la la calidad de la proyección me permita hacer los diferentes casos clínicos que tenemos no sé si se alcanza a leer la la tabla creo que no ¿verdad? no creo que va a ser difícil entonces realizar la 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 práctica de los casos clínicos esta es una tablita tenemos un ejemplo de un paciente masculino ahí la importancia era pues tratar de determinar los núcleos de osificación cinco nombres y primarios de la muñeca y llegar a una edad ósea con el uso de la tablita desafortunadamente la calidad de la proyección no es la adecuada y pues no no se va a poder realizar el ejercicio adecuadamente voy a yo tratar de describirlo con la computadora y tratar de señalizar aquí tenemos pues la la imagen de la mano y la muñeca tenemos los dos huesos del carpo primero tenemos la epílisis de la falange de la primera primer matacarpiano la falange proximal y distal de la primera falange tenemos también los falanges de los los epílisis del segundo tercer y cuarto dedo a excepción de la falange media y tenemos hay ausencia de la epílisis del cúbito y la epílisis del aductor del pulgar entonces pues bueno la edad según la tablita que desafortunadamente no se alcanza a observar pues sería de cuatro años para el sexo en esa otra pues tenemos ya todos los centros de desificación del carpo tenemos los metacarpianos las falanges y tenemos la centro de desificación del aductor del pulgar aunque está muy pequeño pero ya está presente y aquí lo que seguiría en nuestra tabla que no se alcanza a observar sería valorar el cierre de las epílisis tanto del primer metacarpiano como del cúbito y del radio vemos que están en el permeable todavía no están cerrados entonces pues la edad sería para un paciente femenino de once años más o menos voy a pasar al último caso clínico como comentaba pues no se alcanza a observar adecuadamente y este no tendría mucho mucho caso realizarlo entonces únicamente comentar este casito vemos una una paciente pediátrico efectivamente como comentaba el doctor es un paciente que tiene pocos meses de vida tenemos que únicamente se observa el primer dos nucleosificación del carpo no vemos ninguna epífisis de ningún metacarpiano ninguna de las falanges por supuesto tampoco vemos la epífisis del radio y del cúbito y del aductor del pulgar por lo tanto caeríamos en la pantallita aquí en las primeras líneas de nuestra tabla que sería de tres a cuatro meses como dice el doctor un rango un poquito amplio en cuanto a la edad ósea pero que determinaremos en esa edad para el paciente pediátrico y bueno eso sería todo muchas gracias si hay algún comentario si no tenemos preguntas agradecemos al doctor Raúl Gámez su participación y su brillante ponencia damos por terminada la sesión buenas noches muchas gracias 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 gracias